Según Jacques Derrida, yo no puedo hacer este proyecto Su teoría de la deconstrucción determina que el análisis de un texto jamás será ni concluyente ni definitivo Y para Derrida, todo es un texto Y cito Es decir, no hay nada más allá del texto Esta presentación nace y desemboca en Jacques Derrida Uno de los pensadores y filósofos contemporáneos más influyentes Su teoría de la deconstrucción se basa en la traducción del término alemán destrucción Utilizado por Heidegger en su obra Seripiente En lugar de traducirlo por la palabra española destrucción, que habría sido lo más habitual Se opta en su lugar por deconstrucción Puesto que para Derrida lo importante no es tanto el producto de una reducción Que sería la nada, por así decirlo Sino el proceso por el cual se produce dicha reducción A través de la deconstrucción, Jacques Derrida pretende refutar la tradición filosófica occidental Bien, ¿qué significa esto? Según él, todo texto se ha de leer y entender con la certeza de que no existe una única interpretación Nadie puede determinar una única verdad o un sentido, significado, absoluto El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la deconstrucción de la siguiente manera El desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis Mostrando así contradicciones y ambigüedades Como vemos, el concepto no queda totalmente aclarado De hecho, quedan algunas lagunas por clarificar Esto es precisamente la deconstrucción Ceder a la ambigüedad Si todo significado es inestable Ni la misma deconstrucción podría definirse Porque siguiendo la regla de tres La deconstrucción también es deconstruible Es complejo No tiene guión Es una invención Y resulta difícil de explicar precisamente por eso Por la falta de un sentido trascendente y único No obstante, en esta presentación vamos a intentar Pese a que para Derrida todo es un texto A efectos prácticos, esta presentación se centrará en el lenguaje Al menos en la mayor parte, después de pasar a la relación entre la deconstrucción y la traducción A partir de la posición binaria que le hace la corriente estructuralista Jacques Derrida cuestiona el origen y el valor de las lenguas, de los textos e incluso de las palabras La posición binaria estudia conceptos en base a su supuesto Por ejemplo, pueden ser relaciones tan simples o aparentemente simples como blanco y negro O viejo y nuevo Pero también otras más complejas Como por ejemplo hombre y mujer Partiendo de esta base, el postestructuralismo El que forma parte de Derrida en todas nuestras corrientes Añade un matiz importante a la oposición binaria Aquí es donde se desmarca, por así decirlo Cada binario también es una jerarquía Por ello un concepto siempre se considera mejor que el otro Es decir, que un concepto se mantiene en una posición privilegiada Mientras que el otro es marginalizado Precisamente por este motivo En la sociedad contemporánea Impera el uso del masculino plural Cuando nos dirigimos a un grupo de hombres y mujeres Por ejemplo, vosotros o ellos Bien, entonces En este sentido Deconstruir significa revelar significados Valores O ideologías ocultas Puede parecer simple Pero al aplicar la teoría de la deconstrucción A la lectura Se pueden encontrar Muchas, pero que muchas implicaciones Y connotaciones entre líneas Que se encuentran, por así decirlo En un plano secundario A día de hoy Se pretende utilizar El fenómeno de la deconstrucción Para desvelar prejuicios Y valores éticos y políticos Que yacen en obras de autores Tan importantes Pero también tan dispares Como Aristóteles Platón O incluso Shakespeare Aún así se ha de recordar En palabras del propio Derrida Que la deconstrucción No corresponde a un sujeto Que tomaría la iniciativa Y lo aplicaría a un objeto A un texto O a un tema Por ejemplo La deconstrucción simplemente Tiene lugar Es un acontecimiento Que no espera La deliberación La conciencia O la organización De un sujeto La deconstrucción Es algo que simplemente Les ocurre A los sistemas Un desajuste interno Por así decirlo Entonces Retomemos otra vez Derrida y sus principales aportaciones Volviendo a Derrida Una de las principales contribuciones A su corriente de pensamiento Fue la de la Difference Evidentemente Es un término francés La Difference Es la imposibilidad Para conciliar Los múltiples significados De un texto En este punto Y para entender Realmente El concepto De la Difference Se han de tener en cuenta Dos consideraciones importantes En primer lugar El significado de una palabra Como hemos dicho Nunca puede ser estable Ni definitivo Ni absoluto Al menos Segunda herida Y luego En segundo lugar Y tomando en consideración La oposición binaria No se puede definir una palabra Sin usar otras palabras Y estas palabras Sin usar otras palabras Y así con todo Todo está construido Por el lenguaje Por lo que no se puede definir Nada Sin utilizar las palabras Siempre estamos atrapados En el lenguaje De ahí la famosa frase De Derrida Que ya hemos mencionado En Lía O De Texto Que explica en su obra La famosa obra De la gramatología Para tratar de escapar De este círculo vicioso Si es que se le puede llamar así Porque realmente no tiene fin Derrida afirma Que existe algo Más importante Algo por encima Del lenguaje Una jerarquía superior Que es el sentido El significado Pero claro Tal y como ya hemos dicho Derrida considera Que nada Tiene un significado estable Ni absunto Por supuesto Con lo cual ¿Qué sucede por ejemplo En el caso De las palabras polisémicas? Que realmente Viene al caso En esta digresión de ideas ¿Cómo podemos entender Esta aparente contradicción? Bueno Pues el término polisémico Entendido desde la perspectiva Hermenéutica No tiene cabida Es la corriente derridiana Es decir Que para Derrida No es posible Que una sola palabra Encierre Varios significados Y que a partir De estos significados Se pueda llegar A la esencia Del sentido De la palabra En cambio Para sustituir A esta polisémia Él propone El término Diseminación Que es La imposibilidad De cerrar el sentido Y de que Permanezca Siempre Inalterable La diseminación Consiste En pensar En la dispersión De los términos Y de los sentidos Que se alejan De todo origen Puede parecer ambiguo Pero no lo es tanto Se alejan De los autores Del texto original E incluso Del propio origen Del lenguaje Y dispuestos a ser Un poco dramáticos Se alejan Para no volver ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos decir Con esto? Pues que si bien Las palabras No tienen sentidos Únicos E inmutables En un origen Cuando el texto Se concibió El autor Con toda probabilidad Tenía en mente Un sentido específico Para cada palabra Pero al leerlo Un lector Necesariamente Interpreta Este significado Cada lector Lo hará De una manera Diferente Y de ahí Viene la dispersión De significados Y es precisamente Desde esta Interpretación Personal Desde la que No hay Vuelta atrás Todo intento De volver A un significado Original A ese significado Que el autor Quería darle A una palabra Concreta O incluso Al texto Resulta imposible Al leerlo Entenderlo Interpretarlo Ya hemos hecho Un ejercicio Que no se puede Deshacer Partiendo de la base De que probablemente Sería imposible Leer el texto De la misma forma En que el autor Lo concibió Simplemente por el mero Hecho De que no somos Ese autor Ya no podremos Volver a leer Ese texto De la misma De la misma forma Que lo leímos La primera vez Y tratar de Delucidar El sentido original Al interpretar Nosotros Un sentido Ese sentido Significado Ya ha sido Corrompido Ya no hay Retorno posible Pues ya está Contaminado Y todo intento De volver Al origen Irrecuperable Con toda seguridad Acabará incluso En un mayor Alejamiento De ese sentido Original Entonces Precisamente Por este motivo Derrida afirma Que es imposible Tematizar O extraer Los conceptos Clave De un texto Y que por eso Decíamos al principio De la presentación Yo no debería Poder hacer este trabajo Nunca quedará claro Cuáles son los conceptos Clave De un texto Y además Estos siempre Mutarán Con cada nueva lectura Interpretación Y análisis Y también con cada nuevo Lector Que lo interpretará A su manera De hecho En una entrevista Le preguntaron Cuántos libros Había leído Él contestó Que se los había leído Cuatro Pero que se los había leído Muy a fondo Una pequeña broma Para todos los seguidores De la corriente Derrida El caso es Que lo que quiere decir Es que siempre Se encuentra Algo nuevo Al releer un texto Y es que De hecho Si extrapolamos Estas explicaciones Del lenguaje A los textos Al poder leerse Cada palabra De diferentes maneras Y entendiendo Diferentes significados Un texto Se puede leer Infinitas veces De diferentes formas Cambiando Siempre Su significado Su interpretación E incluso Muy importante Sus implicaciones Estas reflexiones Nos llevan Directamente A un aspecto Que está Bueno Un aspecto Que realmente Es muy discutido Sobre los textos Y que está Íntimamente ligado Con un texto Que sería De doble de tambores El contexto Tradicionalmente El contexto Siempre se ha contemplado Como algo Que se encuentra Fuera Del texto No obstante Derrida Refuta esta teoría Toda obra Puede ser Leída E interpretada En tiempos Y espacios Diferentes Es decir En contextos Diferentes No es posible Recrear El mismo contexto Que el de la creación Del texto original Por lo que Todos los contextos Posteriores Van a diferir Los unos De los otros Así El contexto Como vemos Resulta Prescindible No se atreveríamos A decir Bueno Se atreve a decir Derrida Si un texto Fuera único Irrecuperable Y se definiera Por su contexto Fecha Y autor Entonces No se prestaría A ser leído Por ningún otro lector En ningún otro contexto Que no fuera El original De esta forma Concluye Derrida El contexto No es un Fuera de Sino un Dentro de No es un elemento Ajeno al texto Sino propio Un elemento Interno Ya que toda obra Ha de ser leída En un contexto Determinado Sea cual sea El contexto Se convierte En un Dentro de Esta concepción Del contexto Hace difícil Determinar una obra Por el querer Decir del autor Por dos motivos Principales El primero Nunca se puede alcanzar El sentido original Del texto Como ya hemos visto Ya que es Irrecuperable Y el segundo El autor Al encontrarse ausente Perderá toda posibilidad De control Sobre los efectos De su obra En un público Entonces Lo que viene a decir Este razonamiento Es que Todas las obras Sobreviven a sus autores Y finalmente Lo que es realmente relevante No es el contexto Sino el texto En sí La deconstrucción Es un fenómeno Sumamente complejo Que requiere De una extensa Explicación Para tratar Tan solo De ver La punta del iceberg De comprender De qué se trata Y hasta qué Alcanza Qué parte Del lenguaje Alcanza Así que ya explicado Por encima Y de forma general Pasaremos por fin A la relación Entre la deconstrucción Y la traducción Con el fin De explicar El estrecho vínculo Entre la deconstrucción Y la traducción Existente en la perspectiva Derrideana Primero estableceremos Los tres pilares Que explican Cómo entiende Derrida La traducción En primer lugar Derrida Una vez definió La traducción Como La imposible Tarea del traductor En una clara referencia A la obra De Woodrow Benjamin Que se llama La tarea del traductor Obra en la que Se inspira Derrida Para desarrollar Toda su teoría Alrededor de la deconstrucción Y la traducción La traducción Se encuentra Por tanto Entre lo posible Y lo imposible En segundo lugar Derrida Siempre hace referencia A la traducción De textos Entre lenguas O sea A la traducción Interlingüística Es el único tipo De traducción Al que se refiere Y por último Y ante todo Para Derrida La traducción Se centra En la complicación De la traducción Para verter El texto original En un texto traducido Y la relación Entre ambos Exploremos Más a fondo Este último aspecto Que es lo más importante En su teoría Acerca a la traducción Volviendo a la posición binaria Desde el punto de vista Derrida El texto original Y la traducción O la copia Que es como lo llama Derrida Se oponen Puesto que el contexto Ha dejado de ser Un elemento ajeno Que define un texto Para convertirse En un elemento Propio al texto Esto significa Que ese contexto Ya no puede ser Un elemento Que lo identifique Que identifique Al texto original Como Valga la redundancia El original De este modo De este modo El texto original Deja de ser Autosuficiente Y se muestra Incompleto En última instancia Esto supone Que el texto original Solo puede definirse Por oposición Es decir Por la copia Llánamente dicho Como no es la copia Pues debe de ser El texto original Esa es la oposición binaria Que pretende definir Al texto original Pero claro Esta mera oposición No resulta suficiente Para definir al original Por lo que el texto original Permanece abierto Y disponible Para la oportunidad De complementarse De este modo Se concibe la copia O la traducción Como un complemento Del texto original Una promesa De aquello que queda Por decir Lo que no Se ha dicho En el original Esto hace posible Su traducción Que ya no consiste En verter Un texto De una lengua A otra lengua Sino que ahora Se convierte En la búsqueda A veces inalcanzable De un sentido Y un lenguaje Puro Esto es un poco Ajeno Habitualmente A la concepción De la traducción ¿Qué quiere decir Un lenguaje puro? La obra original Como hemos dicho Se presenta Sin contexto Ni autor Ni fecha Por lo cual Está abierta A la lectura Y a la interpretación Por supuesto Pero su verdadero Y auténtico sentido Así como su contexto Queda fuera Del alcance Del traductor El mismo concepto De la dispersión Que hemos explicado Anteriormente Es lo que aleja Este verdadero sentido Del traductor Ahora la obra original Esconde un misterio Por desvelar Pero que paradójicamente Dependerá De quien lo lea Con lo cual Como vemos A medida Que avanzamos En la relación Entre la deconstrucción Y la traducción La tarea del traductor Se vuelve Cada vez Más ardida Debido precisamente A la multitud De interpretaciones Que se pueden sacar De un texto original La literalidad En la traducción Ni se plantea Es directamente Imposible El traductor Ha de ser El vínculo Entre el texto original Y la copia Ha de centrarse En encontrar La pureza Y dejar de lado Toda literalidad Pero claro ¿Qué significa Encontrar la pureza? Para Jacques Derrida Existe un espacio Entre el texto original Y el texto terminal Entre la lengua origen Y la lengua meta Un lenguaje último Que no pertenece A ninguna de las dos partes Y donde se puede encontrar La adecuación Que permita conciliar Ambas partes Y generar Una traducción Una traducción Que no se base En la literalidad Que como hemos dicho Es imposible Lo fundamental Para realizar una traducción Es Desnudar Al texto original Despojarle De significante Y llegar al núcleo De su identidad Aquello que mejor Le define Resulta complejo Pero no se trata De representar Un texto original Completamente acabado En otra lengua Sino de crear otro texto Que lo complemente Y termine Solo así Entiende Derrida La traducción Pero efectivamente La traducción representa Y aunque eso En un principio Pudiera implicar La ausencia Del texto original En realidad Lo que hace Es mostrar La posibilidad De volver a presentar Algo que ya se había presentado Pero de una nueva forma La traducción Ha de aspirar Algo por encima De la literalidad En el que participa La verdadera esencia Del texto original Que el texto terminal Ha de Aprender Ahora bien ¿Cómo se alcanza Ese sentido Que es el núcleo De la identidad Del texto original? Según Derrida Se ha de borrar Todo contexto Para que no influya En modo alguno En su interpretación Y para que el texto original Pueda dejar paso A la traducción Que no la obstruya En modo alguno Hasta aquí La teoría De la reconstrucción De Derrida Parecía indicar Que la traducción Es algo posible Es algo factible Y que más allá Dejando de lado La literalidad Se podría hacer Perfectamente Sin embargo Aquí empiezan Las complicaciones Al desnudar El texto original Despojarle De los significantes Del contexto En resumen Al eliminar Todo aquello Que imposibilitaba La traducción Paradójicamente La traducción Se ha vuelto Imposible Representar algo En un idioma Que ya no es Idéntico No es Traducir Para Derrida Precisamente Porque el núcleo No es estable Ni inmutable El original Deja de ser Una fuente De exactitud Al haber estado Abierto A la lectura Y a la interpretación El texto Se ha vuelto Intraducible En palabras Del propio Derrida Es la paradoja De la imposible Posibilidad De la traducción Así La tarea Del traductor Queda reducida A una actividad Difícil Y que implica Gran trabajo Posible Desde luego Pero incompleta Por antonomasia No existirá Jamás Equivalente A alguno Del texto original Y tanto El original Como la traducción Siempre Quedarán abiertas A la interpretación Por la teoría De la deconstrucción Hasta aquí La presentación Y la relación Entre la deconstrucción Y la traducción Se puede ver Las fuentes Que he utilizado En la bibliografía Muchas gracias Por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!